Si ves unos guantes, patito, bajale A un par de polainas, bajale también A esos sobre todos, con catorce ojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes, son un espinel Atenta y pelota, seguí mi consejo Yo soy sola vieja y te quiero bien Abajate la pollera, por donde nace el tobillo Dejate crecer el pelo y un buen rodente lucir Comparte un curso de fierro, con remaches y tornillos Y dale olivo al polvo, a la crema y al carni Toma leche con vainillas, con chocolate y con churros A veces en el momento, prácticamente del verbo Después cómprate un bufoso, me está echando el primer turno Por amor contrariado, me hace perder la salud Si ves unos guantes, patito, bajale Comparte polainas, bajale también A esos sobre todos, con catorce ojales No le den bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes, son un espinel Atenta y pelota, seguí mi consejo Yo soy cerra vieja y te quiero bien